Aquí estamos con el segmento de odontología y voy a conectar con el tema que estuvimos hablando con la licenciada Lady Valdés acerca de cómo se descubren cuando alguien está hablando mentira. En el área de odontología nosotros nos encontramos con muchos pacientes que en verdad han sido engañados. Eso es una realidad, no lo vamos a negar, porque como hay todo tipo de profesional desaprensivo que no tiene ética, en odontología también aparecen muchos. Yo espero que tu dentista que no está viendo no forme parte del dentista sin ética. Pero también hay pacientes que no saben, no entienden el tratamiento que le hicieron. Por ejemplo, ahí ya llegan con mucha frecuencia pacientes que me dicen, doctor, ahí tengo un dolor en ese diente y a mí me hicieron un tratamiento de canal. A mí me abrieron, me metieron una pullita. Pero yo digo, si te duele, vamos a ver qué es lo que te está pasando, porque puede ser que no tengas el tratamiento de canal. No, doctora, yo tengo el tratamiento de canal seguro que a mí me lo hicieron. Pero a mí me inventaron una pullita, yo sé, doctora, y me tiraron placa y todo eso. Permíteme ver. Entonces, muchas veces ya, y hasta a mí van a poner un refuerzo. Yo no sé cómo que se me rompió con un pan. Entonces, cuando nosotros venimos y le tomamos una radiografía al paciente, descubrimos que no tiene tratamiento de canal. Entonces, yo paso a explicar al paciente, mira, puede que te hayan empezado el tratamiento de canal, pero no te lo terminaron. Para que un tratamiento de canal sea terminado, tiene que tener dentro unos palitos rosaditos que se entran. Y en radiografía se ven como blancos. Entonces, puede ser que tú creyera que te lo hicieron. Puede ser que el dentista te dijo que te lo hizo, pero puede ser que tú no entendiste que no estabas terminado. Como puede pasar que el paciente, como no le duele, se va y no vuelve y cree que está terminado. Señores, a mí me han llegado infinidad de pacientes que tienen tiempo largo, años, con tratamiento de canales comenzado, sin terminar, sin refuerzo, creyendo que lo tienen realizado. Y este es un problema. Entonces, es importante que ustedes entiendan que la radiografía es una herramienta para descubrir si en verdad usted tiene un tratamiento realizado. Por otro lado, hay personas que nosotros le hacemos un sinnúmero de preguntas cuando llegan al consultorio. Y en estas preguntas salen enfermedades. Que si sufre de la presión, que si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa, que si tiene algún familiar que sufre de esto, de aquello. Y a veces el paciente se siente como muy presionado, como, ¿y por qué me preguntan todo eso? Y cuando a veces le queremos tomar fotografía, no quieren tomarse fotografía, ¿y para qué me van a tomar esa fotografía? O sea, el dentista necesita una evidencia de cómo llegaste al consultorio para ver cómo saliste. El dentista necesita una evidencia de cómo tú tenías un tratamiento y de qué te puede hacer. Porque así mismo te presenta la foto de antes y de después. Y eso es lo que va a ayudar a que tú estés plenamente convencido y complacido de lo que te hizo tu doctor. Entonces, no te niegues a que te tomen radiografía. No te niegues a que te tomen fotografía. Yo le he dicho en otra ocasión, en el caso mío, yo no subo ninguna foto que el paciente a mí no me autorice. Ese es el caso mío. Y no es ético que ningún doctor suba fotografías de nadie sin tener su previo permiso. No es ético. No es ético. En ningún área de la medicina ni de la odontología. ¿Qué pasa? Hay un paciente que se quiere hacer un tratamiento, pero sabe que si dice que tiene alguna afección, no se lo van a realizar. Tiene que tener cuidado y conciencia con eso. Porque quizás usted se pueda hacer el tratamiento, pero lo puede posponer para cuando usted esté ya controlado. Si es un paciente diabético y se va a someter a una cirugía y el doctor suyo entiende que si usted tiene su azúcar muy elevada, no se debe someter a ese procedimiento, pues usted no debe hablar mentira. Usted debe decir la verdad. Si usted es un paciente que tiene una enfermedad infectocontagiosa y no solamente estamos hablando de SIDA, estamos hablando de sífilis y estamos hablando de hepatitis, especialmente la hepatitis C. No hable mentira. A mí me han mentido. Ahora, ¿qué tiene que hacer un dentista? Algo muy importante que les voy a hablar. Un dentista, un odontólogo, tiene que tratar a cada paciente como si tuviera SIDA, como si tuviera una enfermedad de diabetes, como si tuviera una enfermedad infectocontagiosa como la hepatitis. ¿En qué sentido? En dos sentidos principalmente. Primero, si a mí me llega un paciente con una emergencia, con una enfermedad infectocontagiosa, yo tengo que recibirlo. Si a mí me llega un paciente de emergencia con un problema de presión alta, yo tengo que atenderlo. Si a mí me llega un paciente de emergencia con un problema de diabetes y la tisnia ahí arriba, yo tengo que atenderlo. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Que yo tengo que tener todas las herramientas necesarias, medicamentos necesarios, preparados para yo trabajar con la emergencia de ese paciente. Paso a explicar, diabético y tiene el azúcar ahí arriba, tengo que saber con qué lo voy a medicar. Nada que le suba más. Preguntarle hasta tener un aparato de pruebas. Si un paciente es cardiópata, yo tengo que atender anestesias especiales sin adrenalina y tengo que tratar de calmar al paciente, porque el paciente hipertenso que se pone nervioso, la presión se le sube y arribota. O también le puede pasar lo contrario, que puede bajar y desmayarse. Y el dentista tiene que estar preparado para esos eventos. Un paciente que es con una situación que te llega con SIDA y te lo dice. Yo creo que ustedes vean que cuando un paciente dice que tiene SIDA, que lo escribe en su hoja, mis empleadas se ponen nerviosas. Y yo le digo, ¿y por qué se ponen nerviosos? Pues este paciente está hablando su verdad, está hablando la verdad. Pero y el que no habla la verdad, ¿cómo tú lo tratas? Por eso es, y le digo a mis empleados, que ustedes tienen que lavar estos instrumentos. No importa la apariencia que traiga un paciente, ni lo que dice un paciente en una hoja. Estos instrumentos tienen que lavarse como tienen que lavarse. Tienen que esterilizarse como tienen que esterilizarse. Para todo el mundo. Porque ahorita va a venir una emergencia de tu mamá, de tu papá, o de tu hijo, o de sí misma. Y los instrumentos que se van a utilizar son los mismos que tenemos aquí diariamente. Entonces, la gente que se pone nerviosa porque va a utilizar un instrumento que ya le pusieron a otra persona, suelta eso. Por eso es que tú tienes que ir a un odontólogo donde tú te sientas en confianza, libre, tranquilo. Que tú sepas que es alguien que tiene higiene, que cuida lo suyo y que lo cuida a ustedes. Entonces, cuando hablamos de un paciente que tiene una enfermedad de infecto contagiosa, y si no quiero mencionar SIDA, voy a mencionar hepatitis. ¿Cuántos pacientes con hepatitis no van a los consultorios? ¿Pero cuánta gente con hepatitis no se siente en un restaurante a comer? ¿Con la cuchara que tú comes mañana o esta noche? ¿Con el vaso que tú vas a tomar un refresco? ¿Con la copa que te vas a tomar un vino? ¿En el plato que te van a poner la comida? Entonces, ya es tiempo de que tú le bajes los niveles a tu estrés. Tú vayas a lugares higiénicos. Si no te sientes cómodo comiendo con un tenedor, con otra gente, pues pide plástico. Pero puedes dejar en los nervios. Porque esas enfermedades no es la manera como se contaminan, como se contagian. Pero en el área odontológica, yo quiero decirle a ustedes que la mayoría de contagios no se dan de paciente a paciente. Quiero que les quede claro. Los contagios se pueden dar de paciente a dentista. Ni siquiera de dentista a paciente. De paciente a dentista. Un dentista que tenga una cortadura y los guantes que está operando con cirugía. A mí el tío me ha librado. A mí se me han roto guantes operando. A mí se me han... Yo me he pullado con agujas que estoy anestesiando y alguien se mueve y la aguja me toca a mí. Yo recuerdo un evento de uno de mis amigos, a quien yo amo muchísimo, famosísimo en televisión. Que yo sé que tiene una cultura sexual diferente a la que yo tengo. Y yo estoy de acuerdo, pero cada quien en su vida. Yo no tengo que jugar a nadie. A mí solamente me corresponde amarle. Y yo, poniéndole una anestesia, yo me pullé. Y yo le dije a esa persona, mira, me acabo de pullar con la aguja tuya. Yo espero que tú seas una persona tranquila y que estés sano. Y ese muchacho duró mes tras mes, por un largo tiempo, llevándome sus analíticas. Me decía, mira, Ose, descansa tranquila que no pasa nada. Y yo, no, tranquila. De todas maneras, nosotros los dentistas tenemos que cuidarnos mucho. Pero nosotros, si nos pasa algo, no vamos a pasar ese problema a un paciente. Entonces, en una clínica dental vas a soltar el miedo de que te vas a enfermar. Ahora bien, si un dentista desaprensivo es tan loco y tan falta de ética y tan deshuiciado que se va a atrever con un mismo anestésico, economizando un tubo de anestesia, ponerte a ti, ponerte al otro, entonces ese profesional es digno de cárcel. Pero yo no creo que eso se vea en estos tiempos. Por eso, elige bien quién te va a dar un servicio odontológico. Elige bien quién te va a dar un servicio médico. Elige bien quién te va a dar un servicio ginecológico. Elige bien quién te va a dar un servicio para arreglarte las uñas. Hello, ahí sí hay mucho peligro. Elige bien quién te va a dar un trato estético. Elige dónde te vas a tatuar. Con quién vas a hacer todo eso. Entonces, es importante que tú, todos los servicios que tú vayas a elegir, tengas el personal adecuado de confianza con quien lo puedas hacer. Cuando llegues al consultorio y te pregunten si sufre de alguna situación, no hable mentiras, di la verdad. Ayuda al dentista y te ayudas a ti mismo. Hace más fácil el trabajo. De todas maneras, el consejo que yo traigo para los colegas es que, cuando vayan a trabajar con sus pacientes, primero, hagan las cosas como que para el Señor. Eso habla de excelencia. Número uno. Número dos. Trata al paciente como si tiene una condición. Y usa todo el protocolo necesario para tratarle bien. Déjenme decirle que, con todos los protocolos que nosotros utilizamos en nuestras clínicas, si, por los protocolos que usamos, no se van a perder implantes. No se me perdería ni uno, a mí como implantóloga. Pero, lamentablemente, puede pasar. Si te pasa que te hiciste un tratamiento de implantología, un tratamiento de canal, un tratamiento de las encías, y los resultados que recibiste no son lo que tú estabas esperando, habla con tu dentista. Si te implantaron y cuando fueron a verte de nuevo, lamentablemente, el implante se perdió. Dale la oportunidad a tu odontólogo e implantólogo de hacer el trabajo de nuevo. Pero también tu dentista trabaja con responsabilidad, trabaja con amor, trabaja con garantía para que los pacientes se sientan cómodos contigo, se sientan protegidos contigo y puedan dejar pasar cualquier situación. Yo recibí una paciente, señores, les voy a contar esto rápidamente. Yo tengo una paciente que yo le puse ocho implantes en la parte inferior. Y esto quiero que nos cuidemos como implantólogos. El hueso de abajo es muy seco, muy duro. Y hay que cuidarse de que cuando vayamos a implantar el hueso esté sangrando. La sangre queda vida. La sangre que forma todos los elementos. A veces nos descuidamos por la prisa. Pero también hay condiciones que tiene el paciente quizás que está tomando medicamento para los huesos o alguna sustancia que nosotros desconocemos. O simplemente cuando estábamos haciendo las perforaciones, fue muy rápido y el calor puede necrosar. Muchísimas cosas. De esto podemos hablar largamente otro día. El tema es que esa paciente está desesperada y esos tres meses duraron una eternidad para ello. Pasa la segunda etapa y yo sorpresa, señores, con lo que yo me encontré. Cuando yo paso para la segunda etapa, que ya voy a destapar los implantes para tomarle medidas, para hacerle su porcelana, su puente de porcelana, se me perdió un implante, segundo implante, tercer implante, cuarto implante y digo, ¿qué está pasando aquí? Nunca me había pasado eso así tan grande. Señores, todos los ocho implantes se perdieron. ¿Qué yo hice? No se me vaya, mi doña, que pasó esto. Miren, lo que a uno le tiene miedo que le pase, pasa. No se me vaya. Yo tomé y limpié toda la parte porque me quedaba hueso debajo todavía. Limpié toda la parte que estaba contaminada, lavé, limpié y me atreví a volverla a reimplantar el mismo día. Esa paciente me causaba estrés. Porque está pasando por una situación que ella no quiere pasar. Y yo tengo estrés. Señores, pero esa mujer llegó a mi consultorio la semana pasada, pidiéndome excusa y perdón por su comportamiento, diciéndome que me amaba, que ella sabe que eso puede pasar. Oh, Dios. Y yo dije, Dios, gracias. Porque ningún dentista quiere hacer sus cosas mal hechas. Ningún dentista va a trabajar para que las cosas le salgan mal. Pero cuando nos pasa un fracaso o un aprendizaje, porque no son fracasos, y que encontramos a un paciente que también se va congraciando con nosotros y entiende también nuestras situaciones, yo bendigo la vida de esa mujer y bendigo la vida de cada uno de ustedes que pueda actuar así. Entonces, como yo digo a los pacientes, tú perdiste un implante, yo perdí el implante, tú perdiste el tiempo, yo perdí el implante y el tiempo. Ahora permíteme de nuevo esperar. Pero lo correcto es cuando pase esto, uno espere dos o tres meses de nuevo para volver a hacerlo. Y esto ha pasado, no es la primera vez que me pasa, nunca con tanto. Pero yo pongo un implante, se me va. Y hay gente, señores, que tú le pones el implante como sea, no le da mentir a nada, y tú le puedes poner todos los implantes del mundo y se le quedan toditos. Porque esa es la práctica médica o dontólogica. La vida es así. Señores, nada, quédense con este testimonio que le doy. Nosotros como dentistas, que somos seres humanos vulnerables también, pasamos por situaciones tristes que nos desgastan, y yo se lo puedo decir, pero amamos tanto esta carrera. Yo amo tanto la odontología. Que alguien me dijo, hablando, ya tú debes ponerte a gerenciar solamente. Y coger una pantalla y saludar al paciente por la pantalla. Y yo le dije, es que no puedo, es que yo necesito estar con el paciente. A mí me gusta implantar, me gusta tratar con el paciente, me gusta abrazarle, besarle y decirle estoy aquí. Y mientras el Señor me permita hacerlo, pero que también yo pueda ser inteligente y también usar mi tiempo para gerenciar, que me permita usar ambas alternativas. Así que estoy a sus órdenes aquí. Los números están en pantalla. Recuerden que tenemos dos clínicas, uno en la carretera Meya, perdón, Plaza Meya, segundo nivel, en la zona oriental, cerquita del megacentro. Ahí estamos con cuatro sillones, cuatro oficinas para trabajar con cuatro personas al mismo tiempo y damos todo tipo de servicios, todo tipo de servicios. Estamos también en el área metropolitana, en la Rómulo Betancur, Plaza Medelta 2, en el segundo nivel. Ahí estamos a su orden también. Ahí gozamos de un laboratorio que tenemos al ladito, como les dije al principio, para poder hacer las coronas, los puentes en poco tiempo. A veces hacemos cosas así, right now. Y esto nos lo permite el tener el laboratorio, tener todos los aparatos necesarios, los instrumentos, los materiales y sobre todo, un personal dispuesto a ir a la velocidad de su doctora, que para alcanzarme a mí no es fácil, señores. Así que las personas que viven fuera del país, que quieren, necesitan hospedaje, nos va a escribir y podemos también darle hospedaje, buscar al aeropuerto y hacerlo en todo. Dios le bendiga, queden bendecidos, queden a prosperar y queden en victoria. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Dios es fiel, Dios es fiel. Le amo, les amo. Bye.